Hola mis amigos, aquí una vez más trayéndole a ustedes un nuevo tweet que acaba de salir en Cydia y bueno pues este tweet nos va a poder permitir eliminar todas las aplicaciones o tweets que tengamos abiertos en segundo plano o en el background atrás bueno, como todos sabemos para eliminar este tipo de aplicaciones, por ejemplo aquí pueden apresar a ver que tengo la aplicación de ajustes abierta el tiempo, iTunes, mensajes, Safari, música, etc. Bien, normalmente tenemos que eliminarla una por una deslizando hacia arriba, pero al instalar este tweet lo que va a permitir es eliminarla todas de un solo toque vamos a deslizar hacia abajo y van a ver como se eliminan todas de un solo toque, es realmente muy útil la verdad, muy interesante y es mucho más rápido a la hora de cerrar aplicaciones abiertas el tweet se encuentra en Cydia, es completamente gratis, es compatible solamente con IOS 7 y bueno pues se llama Slide 2 Kill 7 o Slide 2 Kill 7, está en su versión 0.0.1-100 y bueno pues ahí ustedes lo buscan, lo instalan, está en la repo de Big Boss me parece si no me equivoco, vamos a esperar que termine de cargar los datos, ok, sí, en la repo de Big Boss y bueno pues aquí dice que requiere el IOS 7 hacia adelante a deslizar para abajo para eliminar todas las aplicaciones abiertas, compatible solamente con IOS 7, no necesita preferencia y tampoco una foto porque no es necesario así que bueno amigos, ustedes lo instalan, es realmente muy útil la verdad y bueno pues si te gusta dime en los comentarios que tal te parece muchísimas gracias por ver el video y dale like al video si te gusta, un saludo para todos y nos estaremos viendo en un próximo video, bye